El economista Néstor Avendaño, en la presentación de los resultados del segundo foro Fortaleciendo la Convivencia, destacó que los participantes coinciden con la demanda de la población que urgen las reformas electorales y un diálogo tanto político y económico para salir de las tres crisis que vive la nación. Es necesario tener elecciones libres y transparentes, que hay que reformar la ley electoral. Prácticamente, diría yo, una solicitud que se ha planteado con el gran diálogo que se hizo allá en 2019. Eso no ha perdido vigencia, está en vigor y esperamos, por lo menos el grupo nuestro, espera que esas reformas se den antes de las elecciones del 7 de noviembre del año próximo. Si los grandes problemas económicos se traducen en graves crisis sociales, creo que son diálogos políticos, económicos y sociales. Pero ese diálogo, esa solución de esos problemas no se va a dar en una mesa principal, una mesa principal donde no deben ser más de 6, 7 personas, donde se llegue a resolver, no a discrepar y nunca alcanzar soluciones. Como hemos observado en los diálogos pasados, deben haber mesas especializadas en manos de técnicos reconocidos nacionalmente para la búsqueda de las soluciones que se acuerden en la mesa principal. Pero es una idea personal, falta que haya convivencia para adoptarla o modificarla. Por su parte, Alejandro Bolaños Davis afirma que sin convivencia no se pueden resolver los problemas. Hay que cambiar el pensamiento y lo invitamos al gobierno mismo a cambiar el pensamiento. Invitamos al sector privado a cambiar el pensamiento y a las iglesias a cambiar el pensamiento y ver de una manera positiva a Nicaragua y a los nicaragüenses. Nunca debemos de pensar en que a un nicaragüense hay que destruirlo o mandarlo a otro lado. No, si el nicaragüense tiene derecho de vivir en Nicaragua. Convivamos. Hagamos lo posible por salir adelante. ¿Cómo? Muy sencillo, vuelvo a decírselo, cambiando nuestra manera de pensar. Noticias 12, Darlen Tellez.